Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Dice que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, mi mente se llama y yo soy en verdad, me voy a acercarte y voy amando el pan Solo con pensarlo se acelera el pulso, despacito Yo quiero respirar tú y yo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que me pierdes si no estás conmigo, despacito Pasito a pasito, solo parecí, no vamos pegando Y tú me dices que está mi boca, tú eres más bonito Si te pido un beso en algo y sé que estás pesando, llevo el tiempo intentándolo Más de tu candidato, sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que sale, me estás buscando de mi boca, bam, bam Yo creo de mi boca parada, como no sabes, quiero, quiero, quiero ver con todo Bueno, esto me cabe, yo no tengo pieza y yo me quiero bailar Especamos lento, es pesado, vale Pasito a pasito, solo es un besito, nos vamos pegando, poquito, poquito Y tú me dices que está mi boca, poquito, poquito, poquito Y tú me dices que está mi boca, tú eres más bonito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Y tú me dices que está mi boca, tú eres más bonito Déjame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y yo bien estoy muchachito Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mi señor se quede contigo Despacito, quiero ir a mirar tu oído Despacito, deja que te diga que se ha movido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito, deja que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, deja que te acuerdes si no estás conmigo